Este miércoles se decretó precontingencia ambiental en Salamanca, sin embargo, en municipios como Celaya las condiciones ambientales no son las más favorables, pues son estables y óptimas para el ser humano cuando están en menos de 50 partículas menores a 10 micras y este jueves por la mañana en Celaya se encontraban a más de 129 PM10. La regidora del Partido Verde Ecologista de México, Blancelena González Zavala, habló precisamente de estas condiciones no favorables del medio ambiente también en Celaya. Ya creo que ahorita estamos en no satisfactorio, porque el rango normal es de 0 a 54 PM10 y estamos en el tercer rango, entonces ahorita estamos en no satisfactorio. Estamos ahorita en 129.92. ¿Y eso significa no satisfactorio? No satisfactorio, exactamente. ¿Hasta este momento sabe usted si el Instituto de Ecología decretará o no también precontingencia en Celaya? La verdad no te sé decir, no tengo alguna situación que me hayan comentado al respecto, pero sí creo que debemos tener algunas recomendaciones. Sí, y creo que en primer lugar todo esto se deriva de la quema de pasto, de la quema de hierba, simplemente de la circulación de los vehículos. Creo que es importante que tomemos algunas recomendaciones en relación para bajar un poco este nivel de contaminación. Cómo usar la bicicleta, uno usar los vehículos en horas pico, creo que es importante. Evitar la quema de pastizales y si vemos, pues reportarlos inmediatamente. Creo que son algunas de las recomendaciones. También las obras que se hacen, eso levanta mucho polvo. Entonces, pues estar constantemente regando, echando agua para que ese polvo, pues no sea también parte de la contaminación. Señaló que las condiciones de tales niveles de contaminación se deben precisamente a la quema de pastizales e incluso al incremento en el uso de vehículos. Pues según estadísticas, por cada familia en Celaya existen de tres a cuatro vehículos. La regidora señaló que todos los ciudadanos debemos tomar conciencia de esta mala calidad del aire como responsabilidad compartida. Con imágenes de José Luis Rodríguez, para Vía Noticias, América Ortiz.